El Espíritu Santo está contigo y camina contigo. Cuando tú eres amigo del Espíritu Santo va a suceder algo. Y es que si tú caes, Él te levanta. Pero recuerda que el Espíritu Santo nunca va a caer. Entonces, hacerte amigo del Espíritu Santo es estar sentenciado a caminar como Él camina. No, tú eres amigo del Espíritu Santo. Él tiene la prioridad de restaurarte, de levantarte. Por lo tanto, aprendamos a entender que cuando perdemos esa amistad, lo perdemos todo. Hay una corriente que está abrazando sobre cada mujer, sobre cada hombre. En Jeremías 1.5 Jeremías 1.5 Dios bendiga a cada persona que hoy tomó el momento para llegar a la casa del Señor a llenarse de la Palabra de Dios. ¿Amén? ¿Lo tienen? Ok, miren. Yo voy a leer la nueva traducción viviente. Es bueno que usted se conecte conmigo. Hay algunos que tienen la Reina Valera 1960. Es buena. Pero siempre me gusta indagar en otras versiones a ver si el entendimiento se le abre a uno. ¿Verdad? Jeremías 1.5 La nueva traducción viviente dice Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Lo voy a repetir. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. ¿Quién es que forma ese que es simplemente un feto? ¿Quién le da forma? Dios. Dice la escritura Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. Jacob es el ladrón, el hurtador, el mentiroso. Pero Israel es el transformado. Entonces, los dos aspectos lo hace Dios. Dios no solamente te forma, también te transforma en lo que Él ha decidido sobre tu vida. Por eso me encanta esta versión, porque esta versión dice, te conocía. Recuerde que Dios es eterno. Punto número uno, Dios no tiene fecha de nacimiento. Usted tiene fecha de nacimiento, yo tengo fecha de nacimiento. Y todo lo que tiene fecha de nacimiento, también tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de terminación. Como Dios no tiene fecha de caducidad, Dios es eterno por los siglos de los siglos. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. En otras palabras, usted le sirve a un Dios eterno. Como decía un amigo mío predicando, usted si tiene a Jesús por dentro, tiene eternidad por dentro. Amén. Entonces dice, te conocía, aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Jeremías, ni por tu cabeza, ni por tu mente, ni por tus pensamientos, llegó a pasar que tú ibas a existir. No llegó a pasar que tú ibas a existir en Israel y que tú ibas a ser profeta. Sin embargo, yo Jehová lo decidí así. Hay muchos de ustedes que lo que son hoy fue porque en la eternidad ya Dios decidió que iban a ser hoy. Así que es importante aferrarnos a Dios porque Él sí sabe quiénes somos nosotros. Antes que naciese, te apartes. ¡Wow! O sea, hay muchos que van a venir porque yo quiero que lleguen a esta tierra. Pero hay gente exclusiva que van a representar a Dios en la tierra. Hay gente exclusiva que van a traer la voz de Dios aquí en la tierra. Toca a dos personas y dile, prepárate para esto. Dígale, abróchate los cinturones. Dígale, tómate la pastilla. Dígale, dígale. Esa de los nervios, tómatela. Porque vas a recibir algo muy poderoso aquí. Entonces, cuando Dios me ministraba en concerniente a lo profético, tenga en cuenta que esta iglesia es una iglesia apostólica y profética. Caminamos bajo el orden de los cinco ministerios. No hay que mencionarlo, usted lo conoce. Lo aprende en la escuela profética, lo aprende en las escrituras, lo aprende con esos ministerios que enseñan sobre los cinco ministerios. Ahora bien, hay algo importante del cual yo voy a hablar en esta noche con el tema requisito de un profeta. Vamos, diga conmigo requisito de un profeta. El requisito número uno para aquellos que le gusta apuntar, que le gusta anotar. El primer requisito para confirmar, entender, estar convencido que usted es un profeta es que el cielo tiene que llamarte profeta. Así que no, no nos pongamos profeta en las redes si el cielo todavía no nos ha llamado profeta. Yo soy un hombre muy respetuoso y yo nunca me puse en las redes profeta hasta que me ungieron como profeta. Es más, que el término apóstol lo utilizo hasta muy poco. Por una, por el nivel de respeto que le tengo a ese cargo, a ese manto, pero también por las generaciones que muchas veces pues no han podido entrar en aceptar ese manto. Y ese es otro tema. Pero sin embargo, el primer requisito que tiene que tener un profeta es que en el cielo te llamen profeta. Que el cielo esté convencido del nombre que te dio. ¿Y dónde lo podemos ver? En la Biblia. Por ejemplo, vaya conmigo, por favor, a Mateo 17.5. Mateo 17.5. Mateo 17.5. Estoy dando Biblia. Dice, nueva traducción viviente. No había terminado de hablar cuando una nube brillante, ¿qué? Los cubrió. Y de la nube, una voz dijo. ¿Qué dijo de la nube? Esa voz. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. La nueva traducción viviente dice, quien me da gran gozo. Y luego dice, escúchenlo a él. Su versión dice, oiganlo a él. ¿Por qué el mismo Dios dice, este es mi hijo amado? Y luego le dice, oiganlo a él. Quizás desde un punto de vista, tú dices, pero nunca lo llamó profeta. Es que si había algo que determinaba a un profeta, era lo que soltaba de la boca. Era lo que predicaba, lo que enseñaba, lo que profetizaba, lo que declaraba. Nadie puede hablar de parte de Dios a menos que primero haya escuchado la voz de Dios. No haber escuchado la voz de un rumor, de un chisme, no, la voz de Dios. Todo el que habla de parte de Dios, está alineado a la palabra de Dios. Esta es la principal razón, por la que usted tiene que llenarse del conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando estén profetizando, usted no sea engañado, y usted pueda confirmar, que lo que están profetizando, lo que están declarando, viene de parte del cielo. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¡Amén! ¡Grite amén! ¡Amén! Porque esto es un tema que muchas veces los corazones saltan y como que se le quiere salir a uno. Porque el profeta siempre viene a alinear. Observe que la misma Biblia dice que una iglesia sin profecía se desenfrena. ¿Por qué? Porque el profeta no solo corrige el pecado, sino que también alinea nuestro carácter a la palabra y a la voluntad de Dios. No es lo que queremos, es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, aquí vemos a Dios hablando y dice, oiganlo a Él. Como diciendo, este es mi profeta. Escúchenle, préstenle atención, lo que Él va a hablar, va a corregir, va a bendecir, va a redalguir, va a desafiar. Escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. Porque un profeta, lo primero que usted tiene que definir en un profeta es que lo que habla usted tiene que aprender a escuchar, a prestar atención. Es como Jesús dijo, escuchen a todo el mundo, pero retengan lo bueno, lo malo, deséchenlo. Entonces, hay otro verso bíblico comparativo en el caso de jueces 13, 17, 20. Búsquelo por favor. Porque lo que te voy a revelar es muy poderoso que te va a bendecir. Jueces 13, 17. Jueces 13, 17. Aquí está el nacimiento de Sansón. Y el verso 17, dice, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová. ¿Quién es Manoah? El papá de Sansón. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová. ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Verso 18. Y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Ningún ángel se llama admirable. El único que se llama admirable es Jesucristo. Entonces, Manoah entendió que con quien estaba hablando era el príncipe del ejército de Dios. era el mero mero como dicen por ahí. Era el general en mando, era el jefe, era el patrón, era el que está por encima de cualquier cosa. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una piña a Jehová. ¿A dónde quiero llevarte? Que Manoah preguntó cuál es tu nombre porque de acuerdo al nombre era la asignación de aquel ángel o de aquella manifestación gloriosa. ¿Qué te estoy enseñando con esto? Que la asignación no te da nombre pero el nombre te da la asignación. Yo voy a repetir esto, voy a repetir esto. La asignación no te da nombre pero el nombre te da la asignación. Pastor, explíqueme eso. Es que hay mucha gente que se puede vestir de profeta pero no quiere decir que es profeta. ¿Alguien está entendiendo esto aquí por favor? Alguien puede dar una palabra profética pero no quiere decir que es profeta. Alguien se puede parecer a otro profeta pero no quiere decir que es profeta. Cuando el cielo te llama profeta la evidencia de la gloria de Dios e irá contigo el cumplimiento de lo que tú sueltas de lo que profetices y el estilo de vida revelará que realmente tú eres profeta. El nombre te da la asignación no la asignación te da el nombre porque una persona puede soltar una palabra profética pero no quiere decir que es profeta. Pastor y por qué usted dice eso porque como púa está entrando en un nivel de crecimiento y multiplicación siempre en las iglesias se levantan esos falsos profetas que andan dando palabras desalineadas desafinadas y quieren desconectar al que ya está conectado y por eso tengo que educar a la iglesia para que la iglesia abra sus oídos abra su mente abra su espíritu y entienda quién está hablando de parte de Dios en el reino hay un orden en la biblia hay un orden nadie reinaba hasta que lo ungían cuando en esta casa se unge un evangelista créame que ese evangelista va a evangelizar y va a traer almas a los pies de Cristo cuando se unge a un profeta ese profeta va a profetizar ese profeta va a declarar ese profeta nos va a alinear nos va a direccionar pastor y si no ha sido ungido como profeta pero de vez en cuando como le pasó a Hexasiel hijo de Zacarías que profetizaba eso es un inicio y señales de la unción profética que se acerca que te arropa y que te está dando un indicio de que hay un manto profético que te persigue y que en cualquier momento se va a activar eso hay alguien que tiene que entender aquí por favor lo segundo que define a un profeta lo primero cual es a ver si estamos entendiendo lo primero cual es ok vamos bien el cielo tiene que llamarme profeta porque cuando un ángel se me aparezca me va a llamar por mi nombre o por mi asignación profeta sacerdote evangelista pastor fíjese cuando Jesús nació dice que unos pastores vieron la estrella y fueron guiados por la estrella se sabía que eran pastores pastor y porque tú estás enseñando eso porque estamos en la víspera y en el tiempo en la generación que todo el mundo quiere profetizar todo el mundo quiere ser profeta pero la pregunta es por qué porque hay muchos que ven beneficio en ser un profeta cuando tú eres profeta la gente te busca la gente se te acerca la gente se quiere tirar fotos contigo la gente quiere que tú le profetices como que si usted es un adivino y no es así un profeta tiene una intimidad con Dios tan profunda que habla lo que Dios le muestra habla lo que Dios le muestra y habla cuando Dios habla así que si usted vino a esta casa buscando una palabra profética aquí no somos adivinos aquí simplemente somos gente ungida y asignada por el poder de Dios para direccionar al pueblo para direccionar a la gente aquí no profetizamos por emoción no, 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 no aquí no profetizamos para caerle bien a la gente aquí no profetizamos para que usted me busque aquí profetizamos porque somos guiados por el espíritu para hacer lo que Dios dijo y habló entonces esta generación de hoy en día que ha mal utilizado este don lo ha mal utilizado saben los que hoy en día se llaman profetas y nunca nadie lo ha ungido nunca nadie es más hay muchos que se llaman profetas y ni saben que es un profeta y si usted va a trabajar en cualquier marca de vehículo usted tiene que usted recibe un entrenamiento y aprender de esa marca es más cuando usted está en la asignación de un profeta a usted le enseñan que es un profeta y hablar como un profeta habla ahora la escuela de profeta no era que te enseñaba a profetizar exactamente la escuela de profeta guiaba tu carácter conducía tu carácter manejaba tu carácter porque no hay algo más terrible que recibir una palabra profética de parte de Dios y tener un carácter que un carácter mal o negativo porque lo que Dios te dio espiritual se convertirá en una palabra carnal el hombre y la mujer de Dios necesita tener esta número dos que es la comunión y la intimidad con Dios vaya conmigo a primera de corintios do diez primera de corintios do diez cuando lo tenga digame primera de corintios do diez dice pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo que y dice aún lo profundo de quien pastor escucha esto hay cosas que a veces uno mismo no la conoce y el espíritu la conoce escuchen bien hay cosas que usted no la conoce pero el espíritu la conoce es por eso que el profeta necesita tener una comunión muy profunda con Dios es más los verdaderos profetas hasta escasean los profetas genuinos escasean usted lo ve pocas veces porque sólo el día que lo ves es el día que vienen a hablar de parte de Dios escuche bien un profeta de oficio no estoy diciendo que si Dios no te usa en una palabra profética Dios te puede usar dando una palabra profética pero cuando vamos a la Biblia la mayoría de los profetas estaban tan metidos con Dios en cuevas en lugares bien ocultos pero hoy en día los profetas de hoy en día se tiran fotos aquí se tiran fotos allá y muestran fotos aquí y muestran carro aquí y muestra aquí no 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 los verdaderos profetas son bien misteriosos los verdaderos profetas cuando la gente va a escucharle la gente ya está sintiendo temblores porque lo que Dios va a hablar viene a alinear a bendecir a corregir hay alguien que está recibiendo esta palabra aquí diga conmigo los requisitos de un profeta entonces porque el profeta depende de la intimidad porque en el secreto es donde Dios habla y que experimenta un profeta número uno la voz audible de Dios número dos la misma palabra de Dios sabe las veces que yo he ido a predicar a lugares y yo escudriñando Dios me revela lo que está pasando con alguien en ese evento en una ocasión estoy así leyendo ya tenía el mensaje pero estoy leyendo y me choqué con ese verso bíblico que dice de aquella mujer que estaba encorvada y que recibió su sanidad y se incorporó en ese mismo momento el Espíritu Santo me dijo hay una mujer que no se puede levantar porque tiene un quiste el Espíritu Santo mientras estoy leyendo la Biblia me está revelando me está mostrando ¿por qué? porque la verdadera revelación comienza cuando tú te educas leyendo la palabra de Dios muchas de las cosas que Dios te va a mostrar es increíble pero se asemejan con lo que la Biblia habla conecta con lo que dice las escrituras habla de lo que ya está escrito entonces el profeta tiene tanta intimidad con Dios que escucha la voz de Dios escudriña la palabra tiene sueño y revelaciones y lo que muchos conocen que es el nuevo lenguaje el lenguaje actual y se lo voy a descifrar para que usted lo entienda es la famosa intuición que es la imaginación creativa pastor ¿qué es eso? como me ha pasado a mí que he estado en lugares y de repente en mi mismo pensamiento mi pensamiento habla y dice hay un carro rojo que se va a parar ahí y se va a estacionar frente a ti no ha sucedido todavía y de repente veo el carro rojo que se estaciona tú te lo imaginaste hubo una creatividad en tu imaginación pero lo que tú no sabes es que tu espíritu fue que habló es como cuando es como cuando una persona está como tratando de conectar con alguien y dice yo como que siento que hay algo raro en esa persona hay algo que no conecta con esa persona y quizá hay personas que dicen pastor pero hasta eso puede existir en el discernimiento claro que sí el discernimiento es tan importante que determina si la persona que son novios están conociendo si esa relación realmente viene de Dios cuantas relaciones hoy en día no se han casado y para ver que están ahora con la mano en la cabeza que se quieren divorciar que no conectan que no se conocen porque porque hubo una instrucción que ellos no leyeron que había una desconexión y uno de ellos dijo yo como que me imagino que cuando me case al mes me voy a divorciar no es que tú te imagines que el espíritu te está hablando que eso va a suceder porque el profeta no sólo ve el presente ve el futuro hay alguien que le va a pedir a Dios discernimiento de espíritu para saber cómo caminar para saber cómo andar para saber qué va a decidir en la vida muchas veces me ha pasado a mí yo sé que muchos de ustedes le ha pasado muchas veces yo he ido a lugares que de repente yo mismo dentro de mí el espíritu me habla y dice algo va a suceder algo va a pasar iglesia estamos en un mundo que aunque físico la atmósfera es espiritual y una de las cosas que yo he aprendido a leer una de las cosas que yo he aprendido a leer no es a la gente es la atmósfera cuando tú lees la atmósfera tú puedes leer la malicia que la gente carga aprenda a leer la atmósfera los profetas no sólo leen la gente leen la atmósfera y cuando un profeta lee la atmósfera ya sabe por dónde se va a introducir ya sabe por dónde va a hablar ya sabe por dónde va a venir el próximo rompimiento alguien da gloria a Dios aquí alguien da gloria a Dios aquí es la imaginación creativa yo pienso que va a pasar un accidente y sucede tu espíritu te habló cuántos de ustedes el espíritu no le ha hablado no doble por ahí no vaya a la iglesia hoy el diablo la carne la chuleta aprenda a descifrar la voz del espíritu santo dos cosas tienen que tener fina un profeta número uno su vista y número dos sus oídos ni siquiera la boca la vista y sus oídos dice el profeta Bakú mire y oí tu voz porque dos cosas tiene que tener fin no un profeta es la visión y el oído la visión porque es lo primero que va a ver el oído porque es lo que va a escuchar nadie habla ni nadie responde ni nadie interpreta palabra a menos que escuche primero necesitamos escuchar la voz de Dios esta es una iglesia profética esta es una iglesia alineada aquí mira la gente que está alineada aquí en el espíritu tú no la vas a ver de casa en casa dando palabra profética aquí no se ve eso aquí cuando la unción le cae al que está aquí arriba y es dirigido por el espíritu y empieza a profetizar y a declarar esa palabra tiene peso y esa palabra se va a cumplir en el tiempo de Dios hay alguien que está entendiendo así que usted abra sus oídos y abra bien sus ojos que no todo el que se te acerque a darte una palabra viene de parte de Dios hay palabras que vienen a desconectarte de la visión hay palabras que vienen a desconectarte del propósito dígale al que está a tu lado no soy profeta ni hijo de profeta pero tengo al espíritu santo para discernir una profecía tengo al espíritu santo para discernir al enemigo lo número 3 que debe de entender en concerniente a los requisitos de un profeta es ejercitar sus 5 sentidos cuáles son los 5 sentidos mencióneme uno tato muy bien que más vista que más olfato que más oído que más la vista que más son 5 y el sexto cual es diga conmigo la fe porque la fe la certeza de lo que se espera y la convicción entonces el sexto sentido sale del renglón humano y entra al lenguaje espiritual sin embargo el profeta tiene que estar fino alineado y tiene que vivir ejercitando humanamente hablando sus oídos su vista el tacto es más usted no ve que hay personas que usted la saluda y la toca y usted determina si siente una buena vibra o una energía negativa yo le voy a decir algo y le voy a dar hoy un detalle que nunca lo he predicado nunca lo he enseñado y son cosas privadas pero hoy voy a destapar la sopa y una de las cosas en la que Dios me utiliza es en el olfato una de las cosas que Dios me ha dado finura en esa área es olfatear sabe que hay gente que yo le he saludado y me huelen a muerto usted se puede haber puesto el mejor perfume que usted se ponga y me da un olor a muerto y el Espíritu Santo ahí mismo me revela y me dice va a morir o físicamente o espiritualmente pastor y que se hace en ese caso lo primero que usted tiene que hacer es reprender el espíritu de muerte eso lo primero porque así como el perfume se pega la atmósfera negativa también se pega y usted tiene que rápido cancelo reprendo echo fuera toda manisa del diablo me cubro con la sangre de Cristo declarar la palabra porque probablemente la persona no vaya a morir físicamente pero muere espiritualmente y esa frialdad se te puede pegar a ti haga así conmigo el profeta tiene los sentidos bien desarrollados por eso el profeta no habla conforme al tema del momento el profeta no profetiza para caerle bien a la gente el profeta no profetiza con lo que está a la palestra o lo que está sonando no porque ya Dios le había revelado que iba a suceder el profeta aunque es sentimental pero no tiene sentimiento a la hora de profetizar porque su compromiso no es con la gente su compromiso es con Dios hay alguien que tiene que entender esta palabra aquí por eso yo comparo al profeta con varias varias varios principios varias cosas que el Espíritu Santo me ministraba número uno yo comparo al profeta con un embudo saben lo que es un embudo verdad usted utiliza un embudo para echar aceite para procesar echar agua cualquier otra cosa pero note algo por más agua que usted le echa por más aceite que usted le echa el embudo no lo suelta todo porque el profeta puede recibir todo de Dios pero no lo imparte todo en el momento porque el profeta tiene que manejar lo que recibe como lo va a impartir alguien tiene que darme gana gana de predicar aquí soltar entonces el profeta recibe todo de Dios pero reparte al paso por eso hay muchos que cometen ese error reciben todo de Dios y lo sueltan todo y después se quedan sin nada es un proceso por eso Dios no soltó todas las profecías en un solo día habían días que soltaba una profecía y luego soltaba otras profecías habían días que hacía un milagro y después hacía una liberación porque el profeta lo recibe todo de Dios pero lo reparte al paso por eso yo comparo al profeta con un embudo número dos lo comparo con una bocina con un megáfono levanten la mano los que llegaron a usar megáfono los evangelistas llegaron a usar megáfono predicando en la calle mire que fuerte era eso el que no te quería escuchar tenía que escucharte el que se tapaba el oído como quiera tenía que escucharte usted podía estar metido en la cocina en el baño en el patio y usted escuchaba el busito ese el bus anunciador anunciando la pastilla tal para el dolor de cabeza tal y un montón de cosas y anunciándote y tú te dabas cuenta en mi país le dicen la guaguita anunciadora esa bocina se escuchaba así es un profeta por eso el profeta ese que él decía escucha cielo y escucha tierra aunque la gente tenga comenzón de oír aunque la gente quiera taparse los oídos la palabra de Dios hay que soltarla la voz de Dios se va a retumbar la voz de Dios va a caer se va a meter en las habitaciones en la sala en la cocina alguien está entendiendo lo que estoy hablando la palabra de Dios le va a caer al rico al pobre al menopreciado la palabra le va a caer el de la clase media pero lo que viene del cielo tendrá resultado aunque la gente no quiere escuchar la palabra de Dios va con que comparo al profeta lo comparo como dice la escritura con una gotita de agua en el desierto el profeta representa ese refrigerio para el alma esa voz esa voz de esperanza esa voz de bendición con que comparo al profeta lo comparo con un libro cerrado usted puede decir me gusta ese libro pero ese libro mientras está cerrado en ese libro hay secretos y usted no puede decir si el libro estuvo bueno lo que dice o estuvo malo hasta que usted lo lea así es un profeta tú no puedes saber si lo que trae es para bendecir o maldecir hasta que usted lo lee primero así son los profetas reciben los secretos y luego los revelan yo comparo el profeta lo suelto o no lo suelto yo comparo levanten la mano lo que le gusta la miel de abeja la miel de abeja y más a mí que en estos días me picaba la garganta todos nos gusta la miel de abeja pero levanten la mano lo que le gusta el picor de la abeja lo que le pica la abeja a cuánto a cuánto ahí es donde está el problema que hay gente que le gusta la palabra profética de bendición del profeta pero no le gusta cuando le pica cuando lo alinea cuando lo endereza cuando le dice hay mentir en el pueblo hay división en el pueblo alaba a Dios si puede en esta hora por eso yo comparo al profeta con la abeja hay gente que le gusta la miel porque es dulce pero no le gusta el picor que viene a enderezar alaba a Dios si puede en esta hora por eso el profeta de Dios tenemos que aprender a amar la palabra que viene a bendecir pero también la palabra que viene a corregir al pueblo de Dios alguien dice gloria a Dios aquí alguien dice gloria a Dios aquí a través de los años he visto muchos profetizar y dividir familias destruir iglesia ministerio confundir personas llevar a la bancarrota a muchas compañías con supuesta profecía entonces he aprendido que el profeta nunca estuvo alineado a la voz de Dios sino a la plata alaba a Dios si puede en esta hora porque cuando aquel profeta le llevaron plata le dijeron te traemos mucho dinero para que profetice y él dice espérate las cosas así no funcionan y Dios le dijo ve para probar su corazón y cuando él iba un ángel se apareció y la burra veía el ángel pero el profeta no lo veía el hombre de Dios tiene que aprender a tener visión porque muchas veces tú piensas el diablo me está haciendo la guerra no es un ángel de Jehová que te lo envió para alinearte para enderezarte que va por el camino equivocado alaba a Dios si puede en esta hora y tú muchas veces que el diablo que los demonios un ángel del Señor si la palabra de Dios salió en el espíritu usted tiene que estar en el espíritu para recibirla pastor y por qué tú estás enseñando sobre esto porque el espíritu santo me lo puso en el corazón en el espíritu porque hoy en día la generación que está ahí quiere profetizar pero no se quiere dejar alinear no quiere caminar en el carácter correcto pastor y por qué tú estás enseñando eso porque lo más terrible que le puede pasar a un profeta es recibir una buena palabra y tener un mal carácter mire yo yo le pregunté al pastor al escudero en la oficina le pregunté cuál es su profeta favorito y el pastor me dijo Elías hay que tener cuidado con el pastor José porque usted dice eso porque el profeta quien tú anhela o te identifica con él ese es tu carácter yo me comparo con Eliseo en el caso del pastor José usted no le puede ir con muchas cosas porque puede llamar fuego del cielo y lo consume en el momento usted tiene que andar alineado porque tu carácter revela el profeta de tu admiración una de las cosas que el pastor me decía que le sorprendió de Elías es que lo mandaron a buscar en un carruaje de puerto para que un profeta sea enviado a buscar así es porque el profeta es muy amigo de Dios es muy amigo de Dios entonces en el caso tuyo ¿cuál fue el que me dijiste? ¿qué profeta fue el que me dijiste? ¿Malaquías? me mencionaste un profeta que tú te identificas con él en mi caso yo me identifico con Eliseo con Eliseo yo me identifico cuidado con llamarme calvo llamo los osos no yo mismo a ti no o sea yo a ti tú me dices algo y yo agarrarte y defenderme no, no, no yo llamo los osos el profeta de tu preferencia revela tu carácter con quien tú te identifica todos esos profetas tenían una línea de profetizar todos esos profetas tenían una manera de ser habían unos que eran muy fino con la visión pero no tenían nada de palabra habían otros que eran muy finos con el oído pero no tenían nada de visión hubo un profeta que quedó ciego sin embargo tenía una unción para poder palpar y saber y saber la atmósfera y decirle a una mujer entra mujer de Joroboán no te estoy viendo con mis ojos físicos pero en mi espíritu sé quién eres porque yo le estoy enseñando eso porque hay que aprender a saborear a recibir lo que carga un hombre de Dios aunque no tenga lo que quizá tenga tu predicador favorito como así apóstol porque quizá tu predicador favorito solo da palabras bonitas palabras poderosas palabras de aliento palabras rema pero quizá Dios no lo use en milagros si Dios no lo use en milagros esa es su asignación no te moleste saborea disfruta el momento de lo que Dios le dio ese depósito para sortarlo yo conozco predicadores que nunca han levantado un paralítico pero cuando predican la gente se siente escucharlo la gente celebra la gente llora la gente sanada por dentro y hay otros que no predican nada de palabra pero ponle un paralítico al frente que nada más con mirarlo lo levanta porque cada quien tiene su asignación en su área la iglesia tiene que dejar de estar comparando y dejar de estar señalando y que este es mi favorito porque este Dios lo use en sanidad y que este en palabra profética todo viene del mismo espíritu y si somos una iglesia en Cristo tenemos que aprender a disfrutar todo lo que Dios hace con cada hombre y mujer de Dios alguien dice amén aquí alguien dice amén aquí diga conmigo requisitos para ser un profeta vamos eso no se siente dígalo más fuerte requisitos para ser un profeta hay que estar alineado a la voz de Dios hay que estar alineado a la palabra de Dios hay que estar alineado en concerniente al carácter que Dios nos está enseñando aquí ya para terminar porque yo creo que voy a convertir esto en una serie número cuatro y esta si es poderosa el profeta orienta pero también edifica el profeta tiene que tener de las dos juicio pero también misericordia todos los profetas en la biblia tenían una palabra de juicio pero también tenían una palabra de esperanza Joel lo profetizó y lo declaró vio como el pueblo había perdido como el pueblo se había descuidado pero trajo una palabra de restitución una palabra de recuperación una palabra de poder recuperar ese amor ese fuego y el declara que la gloria postrera será mayor que la primera por ejemplo en el caso del profeta Malaquías tenía una palabra muy determinante y desafiante mire para yo llamarle ladrones a ustedes necesito ser un profeta muy comprometido con Dios vosotros me habéis robado uy decile ladrón a la gente pero que pasó en el tiempo del apóstol Pablo quien murió Ananías porque Dios lo había revelado hay palabras que vienen para alinear para corregir pero también vienen para bendecir tenemos que aprender algo muy importante el profeta no está llamado a hacerte pasar vergüenza no porque la mayoría de veces cuando Dios revelaba el pecado los profetas iban directamente a lo que eran cabeza y le hablaban y le decían fallaste pecaste hiciste esto aquello y lo otro pero no hacían una asamblea si se hacía público era porque de una manera u otra de lo que había ya en la intimidad ya se había dado a conocer pero el profeta funcionaba de esta manera iba donde como en el caso del rey David fueron personalmente el profeta y le descubrió su pecado porque el profeta representa Dios Dios no está llamado a hacerte pasar vergüenza sabe las cosas que a veces el profeta Dios les revela cosas duras fuertes de mentiras chismes pecado lascivia adulterio fornicación porque hoy en día cualquiera te profetiza carro casa residencia pero cuando Dios revela y dice como por ejemplo que yo llame un matrimonio y le diga profetizándole en la carne Dios está con ustedes Dios lo va a bendecir Dios lo va a ensanchar pero el verdadero profeta vio otra cosa el verdadero profeta dice ustedes son un lindo matrimonio pero hay una mujer jugando y coqueteando con tu esposo los verdaderos profetas no andan en sentimiento el verdadero profeta no anda estando muy sentimental porque el verdadero profeta solo habla lo que Dios le dijo porque usted cree que Jonás no quería profetizar porque la palabra para Nínive era dura la palabra para Nínive era fuerte y el profeta que no quiere profetizar hay un pez que se lo va a tragar mi pregunta que yo hago aquí en esta en esta noche es la siguiente donde soltó el pez al profeta en Nínive porque cuando tú no quieres profetizar el pez te va a soltar en el lugar del propósito alaba a Dios si puede en esta hora es que como quiera Dios va a cumplir lo que dijo como quiera Dios habrá alguien que me dé ánimo para sacudirme aquí como quiera Dios va a cumplir lo que dijo como quiera Dios va a cumplir lo que dijo por eso yo quiero que usted observe cualquier hombre de Dios en esta casa sea mi persona la pastora Sacha que la pastora Sacha no anda profetizando pero cuando profetiza abróchese los cinturones porque es peligrosa están aquí todo el que está asignado en esta casa que tiene la unción y profetiza esa palabra se va a cumplir ahí es donde te das cuenta que la unción está sobre un hombre o sobre una mujer si no se cumple no ha llegado el tiempo de Dios si se cumplió Dios reveló así era que se comprobaba si era profeta o no era profeta si Dios habló se cumplió entonces esto es una casa que camina bajo el alineamiento de la palabra aquí no no caminamos en desorden aquí usted no nos va a ver aquí dando palabras por emoción respetamos tanto lo de Dios que cuando Dios no habla así estamos pero cuando Dios habla hay que hablar hay que soltar la palabra entonces en una casa profética y apostólica que se camina en orden si se unge una persona aquí y esa persona anda profetizando de casa en casa de teléfono en teléfono esa persona está desalineada porque Dios te puede dar una palabra profética y eso tú tienes que saberlo manejar ¿sabe por qué? porque un sueño mal interpretado puede dañar un matrimonio una familia una vida ¿sabe la gente que se ha ido de iglesia? porque alguien dijo me soñé contigo y ellos se creen José que tienen la interpretación no José el de la casa José el de la Biblia se creen José que tienen la interpretación y empiezan a decir mira yo me soñé con una serpiente yo pienso que esa serpiente ten cuidado con esa vez y empiezan a decirle si pero también me soñé que tú estabas en una casa y que saliste eso es que Dios quiere que salga de la iglesia rápido empiezan a dar interpretaciones y lo que son es unos puros adivinos todo el que te da una palabra nunca te va a sacar del lugar donde tú estás sembrado nunca te va a sacar del lugar que estás sembrado me soñé contigo pastor y que hago cuando una persona me dice me soñé contigo ora no 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 es que te tengo que decir ora no pero escúchame es que a usted no le guste orar ore porque hay gente que está bajo pura emoción y a veces quiere soltarte el sueño y decirte que fue lo que pasó para que tú sientas como tiene un don divino esta persona hay sueños que van a tener su interpretación pero hay sueños que son simplemente para orar en silencio no todos los sueños no todas las revelaciones hay que contarla ni decirla están aquí nosotros que caminamos en el Señor sabemos cuando algo está mal y cuando algo está bien porque aquí somos inteligentes aquí no somos tontos y si usted sabe que está mal en una área y Dios te da un sueño que va relacionado con eso usted tiene que sacudirse porque es Dios dándote una advertencia que más ni siquiera trajo un profeta él mismo te habló por dentro si le va a dar ese aplauso a Dios déselo más fuerte entonces lo más importante que debe manejar un profeta es su carácter conocí un amigo que me contaba una historia de un profeta y me decía me pasó una situación conversé con un amigo mío profeta y estábamos hablando de una situación que yo tenía y que estoy orando con una sielva y que se yo que aquí y allá el profeta tenía otro amigo que era profeta el gabián por donde ve el asunto y el amigo le dijo fulano que está orando por fulano cuando ese profeta fue a esa iglesia que llamó al supuesto amigo del otro amigo así me dice el señor tú estás orando con una joven usted está pasando información usted no está trayendo una revelación los verdaderos profetas no necesitan ni chisme ni escuchar nada de nadie porque tienen los oídos en el cielo tienen los oídos arriba y escuchan la voz de Dios por eso mire como nosotros nos manejamos aquí tanto yo mi esposa los pastores asistentes y los líderes que deben manejarse así cuando una persona muchas veces nos quiere decir algo muy personal a veces nosotros le decimos vamos a orar no, no, no me digas nada no se preocupe vamos a orar al rato está Dios revelándote lo que está pasando cuando tú profetizas y declaras se siente que fue Dios que te reveló las personas no te dijo nada pero Dios te lo reveló y que trae eso la gente cree en lo profético la gente cree en lo profeta y eso trae prosperidad porque creer a vuestro profeta y seréis que prosperado una iglesia que prospera es una iglesia que camina bajo el alineamiento de la palabra profética y que cree que en esta casa hay hombres y mujeres ungidos para declarar y para profetizar yo no concibo ni creo en profetas rebeldes y desobedientes no consigo conozco un amigo mío en cualquier momento lo traemos que es uno de los profetas más finos que yo he conversado y hablado con él el hombre ve letras de oro encima de tu cabeza y es tan fino ese hombre ¿cómo tú te llamas? Mario pero si tú tienes otro nombre él te lo revela es un profeta fino ¿por qué? porque tu nombre Mario puede aparecer en Instagram en Facebook pero el que nadie sabe solo el cielo lo conoce ¿sabe un profeta? por eso yo le traigo a ustedes profeta fino a Púa a los congresos vienen profeta fino mi amigo Moisebel ese hombre está a otro nivel ese hombre está a otro nivel yo lo llevé a mi tierra con suelo y ese hombre profetizó algo ahí llamó una familia por su apellido y su nombre y luego dijo y hay un muchacho en tu barrio que tiene tatuajes así, así, así dice el señor morirá a la semana me mandaron el video la noticia regada tal y como Dios habló así murió ahí está un profeta fino alguien está entendiendo lo que estoy hablando entonces la gente tiene que aprender a tener discernimiento a conocer cuando un profeta te está empezando a hacer preguntas no es que no es que el profeta no sabe es que el profeta quiere conectar con lo que ya sabe ¿alguien está entendiendo? porque así se mueve lo profético es bonito que alguien te profetice cosas que usted no sabe o cosas que usted sabe o cosas que usted sabe y que él no sabe eso le da más credibilidad a la palabra de Dios al cuerpo de Cristo yo conozco profetas que Dios le muestra la historia suya en la cabeza así Dios me usa quizás en la casa no puedo profetizar porque quizás hay mucha familiarización pero cuando salgo a las naciones en todos los dones me usa el Señor por eso la familiarización corta la unción yo puedo compartir con usted saludarlo pero no me familiarizo con nadie aquí porque el día que Dios me revele algo sea bueno sea mal entonces si usted me regalaba tamales me va a cortar los tamales estamos hablando serio aquí si si yo siempre te doy palabras profetas es como a alguien que le dieron una palabra que era de juicio y se molestó con el profeta que te revela eso que esa persona simplemente estaba buscando la miel del profeta y no el picor del profeta debemos aprender a caminar alineado a las palabras y recibir lo que Dios tiene si a usted le dieron una palabra de juicio no es para que se asuste no porque y porque usted se va a asustar si a mí me dan una palabra y me dice va a pasar esto y esto yo me pongo alerta yo no tengo por qué asustarme porque la palabra viene a direccionarme la palabra viene a despertarme la palabra viene a decirme tenga más cuidado en esta área dicen amén aquí dicen amén aquí entonces por eso esta iglesia caminamos en orden en ese orden profético usted tiene hambre de profetizar espere que lo unjan están aquí espere que lo asignen espere que lo establezcan y en el tiempo de Dios cuando tú sueltes esa palabra la gente te va a tener que escuchar porque todo ese tiempo que tú estuviste en silencio Dios te estuvo entrenando si le va a dar ese aplauso a Dios déselo con más fuerza muchos cometieron errores porque no tuvieron alguien que lo guiara de que carecen los profetas hoy en día que alguien los guíe que alguien los direccione que alguien le enseñe como hacer las cosas realmente póngase de pies en esta hora su presencia está aquí te bendijo esta palabra no estoy aquí para pedirte dinero solo te pido que donde está el círculo donde está la foto de mi perfil le des un clic y te suscriba pero no solo eso activa la campanita de todas las notificaciones para que te conectes en vivo con nosotros cada jueves y domingo en un tiempo de unción profética deja tu comentario dale like share comparte para que juntos hagamos que el evangelio de Cristo invada las naciones te veo en el próximo mensaje con una unción mayor porque esto es de gloria en gloria y de triunfo en triunfo Dios te bendiga